Les comentamos sobre el caso de esta dominicana que vino al país para someterse al menos a cinco cirugías estéticas el mismo día y que lamentablemente perdió la vida. Sus restos están siendo velados. Nuestra compañera Heidi Veras se trasladó precisamente a estos actos fúnebres y a continuación nos cuenta Heidi. Adelante. Saludos Katherine, los senos, glúteos, el estómago, piernas y brazos fueron las partes del cuerpo sometida a cirugía de Mariela Josefina Tineo de 39 años de edad que vino desde Estados Unidos para operarse con una amiga sin que su familia supiera lo que iba a hacer. Tineo fue intervenida en el Centro Internacional de Cirugía Plástica avanzado el día 8 de marzo por el doctor Wilfredo Rodríguez, quien tras operarla la refirió al Centro de Ginecología y Obstetricia, donde fue atendida por el cardiólogo César Meléndez. Familiares y seres queridos acusan directamente a estos doctores por la muerte de su pariente, que hace ocho meses había sido sometida a una cesárea. El cardiólogo, el doctor César Meléndez, la vio en la noche y le dijo que ella tenía como malas prácticas de la anestesia. Por eso parece que cuando le pusieron la anestesia, le perforó un vaso capilar y se convirtió en un coágulo de sangre. Incluso el día que ella murió, él mismo le dijo a nosotros que él sabía que ella se iba a morir, pero el culpable de la muerte de mi amiga es el doctor Wilfredo Rodríguez y su anestesióloga. Cuando ella llegó, le dijo a él que ella tenía ocho meses, que se había hecho, que había tenido una niña, que le habían hecho cesárea y él dijo que no había ningún problema con eso. Mientras el padre de la joven entiende que aunque su hija hubiese querido, el doctor Rodríguez no debió operarla y la familia asegura tomará acciones legales. Aunque ella dijera, aunque ella dijera como paciente, que le dijera diez cirugías o lo que fuera, él tenía que evaluarle y saber que no podía resistirlo. En tanto que el abogado Bernardo Ledesme explica que con una ley general de salud de un código procesal penal del 1882, donde en el artículo 319 la negligencia médica es entendida como homicidio involuntario, este tipo de acciones por parte de médicos nunca serán debidamente sancionadas. Eso es lo que lleva a sanción ella de tres meses a dos años de prisión, lo que podrían ser condenados esos médicos. Sin embargo, la mala práctica médica debe ser incluida en los reglamentos de la ley general de salud, pero ellos no lo van a incluir. ¿Por qué? Porque el Congreso lo preparó así, para que ellos mismos no se auto dañaran. María Latineo no ha sido la única mujer fallecida por supuesta mala práctica médica. En Santiago, hace unas semanas, falleció una joven de 26 años en un agrandamiento de glúteos. Es toda la información que tengo desde la funeraria Blandino. Ahora vuelvo con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Heidi. Qué pena.